muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenido otra vez más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual quiero dar un poco mi punto de vista no porque desde el 7 de diciembre más o menos está causando bastante revuelo si la salida de super smash bros y ultimate está causando bastante revuelo el tema del online que si va mal que si la que si está roto y demás entonces después de haberle dedicado más de 50 horas demostrables que quien quiera se lo puedo enseñar voy a dar mi punto de vista de cómo funciona y qué que pasa con él con el online de smart bien pues vamos a explicar que lo pasará o qué es lo que yo creo que pasan o con este supermercado y última con el online ya haré un vídeo más dedicado a todo lo que me parece a mí es más de dos y ultimate porque la verdad da para para largo y el tema es que la gente está criticando que los que el servicio online de nintendo es una mierda que los servidores de es más brillo último es una mierda que están caídos que se rompen que petan que hay mucha mucha demanda y no pueden dar abasto eso realmente no es así no es así cierto es que el online de super smash bros no va fino no va fino y eso es sin más porque nintendo usa el sistema peer-to-peer o sea p2p el conocido p2p que es que te usa a ti de servidor entonces nintendo ahí lo ha hecho mal muy pero no es tan malo subido de nintendo porque porque no es así vale simplemente usa tu conexión para hacer de servidor entonces qué pasa porque tú tengas una conexión de un giga de un giga de su vida y un giga de bajada si el contrincante con el que estás jugando tiene un mega de sl malo os va a ir mal a los dos os va a ir petadísimo tío ya lo tengas por land ya lo tengas por wifi lo tengas por como quieras va a ir mal entonces en deuda parte es el problema de las conexiones que si jugamos con gente que tiene conexiones malas va a ir mal yo estaba jugando con chris over con mi compañero de héroe del pixel chris over online al super smash bros hemos estado jugando los dos con wifi nos ha ido bien perfecto hay vídeos grabados hemos jugado el con con la ni yo con wifi nos ha ido bien perfecto nada de retardo hemos jugado con alguna otra persona más nos ha ido bien sin la sin nada y ya empiezan los problemas cuando entramos en salas de cuatro personas o más así que cierto es que hay porque hay problemillas por de millas de la todo llevado todo debido a que los servidores somos nosotros aunque haya alguien con mala conexión va mal va mal entonces es realmente es eso no es que los vídeos de nintendo estén mal que los line de nintendo sea una mierda ni nada por al respecto vale funciona funciona exactamente igual en todo lo que casi todos los juegos de la propia nintendo funciona así y es lo que pasa por esa esencia razón nos va mal entonces para jugar online al es más bros tú juegas con un amigo o juegas en la sala no vas a tener problemas si los dos tiene buena conexión no hay que tener ningún problema podéis jugar incluso en partidas random yo hecha muchas partidas random que no he tenido ningún problema ninguno y yo tengo 50 megas de fibra su vida de bajada muy básico la tengo por wifi vale el wifi está aquí delante lo que es el wifi lo tengo aquí delante a mi lado y la switch está ahí atrás por lo tanto hay una separación pero no tiene y no tenía problemas noche es la culpa a nintendo que sí que lo ha hecho muy mal lo ha hecho muy mal por usar a la gente de servidor lo ha hecho mal pero no digáis que los vídeos son una mierda etcétera porque porque no es verdad entonces estáis realmente mintiendo está echando mierda de una forma errónea está echando mierda de una forma errónea y eso no eso no es así no es no es de recibo echar mierda de una forma errónea porque creas una imagen que realmente no es y ya no voy a decir nada del tema de pero es que este esa mierda a otro porque eso también me va a dar para hacer otro vídeo un largo porque eso también eso es hipocresía tío eso es una hipocresía de una índole increíble y pecais pecais mucho mucho de ello ya pecais mucho de ello y de falta de respeto ya ni te cuento problemas tampoco me extender mucho porque porque no hay mucho más que explicar simplemente es el solo online de supermáveros y ultimate no está roto están rotas ciertas conexiones nintendo no ha hecho mal sus servidores nintendo ha hecho mal la forma en la que crea los servidores y quiero que quede claro eso para que no lleve a equívocos porque estoy viendo mucha gente menospreciar y echar una pez una de pestes por la boca simplemente por esto y por desconocimiento porque no lo explican bien que seguramente yo no sea el más listo de todo el mundo no no sepa todo y me puede equivocar en muchas cosas pero si no está seguro es cierto al cien por cien intenta no hablar menospreciando faltando insultando etcétera madre no tío porque quedas como el puto culo sinceramente quedas como el puto culo y aunque diga quedas como el puto culo no va referido a una persona ni a dos ni a tres va referido a toda la gente en sí que echa mierda sin 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 estar cien por cien enterado no de cómo funciona cómo funciona el asunto así que sin más chicos no entretengo más espero que esto sirva para un poco si queréis jugar online podéis jugar perfectamente podéis echar partidas con amigos partidas random pues es eso random te puede tocar buena conexión te puedo dar mala conexión pero disfrutar lo que es un juego muy bueno muy grande y pronto tendremos un vídeo explicando o dando mi opinión no sobre sobre lo grande que es lo que me parece a mí es súper smart 2 y ultimate que me ha dejado a no nada la verdad no me esperaba algo así me esperaba algo más sencillito y la verdad es que hay horas hay título para echarle horas incontables horas incontables horas chicos espero que os haya gustado si os ha gustado como digo siempre el aire suscríbete como por ahí atrás que no cuesta nada si no os ha gustado pues un dislike que tampoco pasa nada y en los comentarios me podéis poner verde o cualquier otra cosa de acuerdo lo dicho chicos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima